Vamos con la chica, vamos con la chica, vamos con la profe, bienvenidas, ahí está la escuela de gimnasia artística del club atlético independiente en todo su esplendor, y cada una con su trofeo, mirá que bonita que está, muy bien, a pesar que no quieren que yo cante, no importa, no? Bueno, ahí están todas, ahí las profes también, orgullosas, contentas, felices, bueno, bienvenido, estuvieron el sábado en el Club Central Argentino de Río Tercero, y han traído, como siempre, como ya es un clásico de la escuela, traer trofeos, obviamente, bueno, Gaby, comenzamos contigo, después hablamos un poco con Nelly, bienvenidos, bienvenido al programa. Gracias Mateo, nuevamente por recibirnos en el canal, y gracias a los padres también que siempre nos acompañan, no? Bueno, qué lindo que es poder mostrar esto, pues yo digo que la gente tiene que enterarse de las cosas que se hacen, no? A veces llega el sábado, el domingo, los que no participamos, es como que no sabemos a dónde están nuestros chicos, nuestra gente, pero siempre hay alguien que nos represente en algún lugar, y ustedes, a decir verdad, lo hacen muy bien, siempre nos hacen quedar muy bien. Bueno, hacemos lo que podemos, o sea, es el trabajo y el esfuerzo que se hace día a día en el Club Independiente, en la Escuela de Gimnasio, o sea, tratamos de trabajar lo mejor posible, de sembrar, porque este es el nivel escuelita, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, que han ido a participar este sábado, hemos participado en todas las categorías, infantil, preinfantil, infantil A, infantil B y juveniles. Bien, Nelly, que sos también parte de este equipo, y qué parte de este equipo, me imagino con esa costumbre, no? Con esa sana costumbre de ganar trofeo y de sentir que uno lo que uno hace realmente tiene repercusión. Sí, tiene muchísima repercusión. Lo que están viendo ahora es cuando fuimos a la inauguración en Tancacha, nos invitaron para el polideportivo. Entonces, hicieron distintos tipos de gimnasia, y nosotros presentamos la parte nuestra y la parte de telas, es decir, de acrobacia aérea también. Qué lindo. La verdad es que lucía muy lindo, y ese, este, digamos, ese salón está muy bien preparado. Sí, 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 ha quedado hermoso el polideportivo de Tancacha. ¿Vos lo conocés? Sí, sí, tuve el día de la inauguración, tuve ahí, sí, 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 tuve, después lo que pasa es que yo me vine temprano, no sé si fue ese mismo día que autoran ustedes, o, ah, no, otro día fue. No, el sábado 18, no sé cuándo fue, después. Ah, después, después, fue el sábado, después. Yo tuve el día de la inauguración. Bueno, vamos a recordar, Nelly, nivel 3, en categoría infantil A, Olmedo, Jorgelina fue primera, Valeria Macías fue segunda, y el tercer lugar fue para Fernanda Mayón. Y las tres están, ¿eh? Están las tres, bueno, entonces, levante la mano, a ver, Jorgelina, Olmedo, bien, Valeria, Macías, muy bien, y Fernanda Mayón, muy bien, esa es la que no quería que yo canta, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con categoría infantil B, Carla Medina, Micaela Ochoa y Melisa Ochoa, esto seguramente, no, es juvenil, Melisa ya entra en categoría juvenil. Bueno, está, hay alguna de las chicas que nombré, Carla, ahí está Carla, Carla Medina fue tercera, y Micaela Ochoa fue primera, muy bien, Micaela, y en juvenil, Melisa Ochoa, segunda, que no está, no vino, bien. Nivel 2, categoría infantil, Carmela Porello fue segundo lugar, Martina Catana fue segunda, y Chiara de la Valle fue segunda también, ¿están alguna de las que nombré? Sí, Martina Catana. Ah, ahí está Catana, bueno, háganle un primer plano, Belki, mire con qué orgullo que tiene su trofeo, ahí está. Bueno, ya después paso yo por ahí y les pido el nombre. Nivel 1, pre-infantil, Catalina Girard, primera, Patricia Macaño, primera, y Esperanza Tagliani, primera. Bueno, de las cuales hay dos. Hay dos. Mirá, Espe y Cata, vamos, Esperanza y Cata. Catalina y Esperanza Tagliani. Bueno, son primeras en su categoría. Y categoría infantil, Melanie Piazza, primera, ¿está? No, no está, está de vacaciones. Paula Basso, segundo lugar, y Daniela Benzo, segunda. ¿Hay alguna de las que nombré? Sí, Paulita Basso. Ahí está, ahí está, Paula Basso, bueno, muy bien. Lo que pasa es que los chicos ahora se van de vacaciones, bueno, algunos ya han partido, algunos salieron, lógicamente. Perfecto. Bueno, esto seguramente continúa, ¿ahora tienen receso ustedes en las vacaciones? Sí, nosotros tenemos el mismo receso escolar, igual que en el colegio, volvemos el día lunes, 18, estamos regresando al club, a empezar nuevamente a trabajar, y en agosto vamos a tener un torneo en la ciudad de Oliva. Bien, o sea que ahora descansamos un poquito unos días. Descansamos unos días y en octubre nos espera el gran torneo en Hernando, que va a haber sorpresa, y bueno, vas a ser el primero que te vas a enterar de la sorpresa, mientras se confirme, estamos ahí, estamos trabajando para hacer una propuesta nueva con respecto a todas las escuelitas de la zona, especialmente del interior. Bueno, qué lindo, no me dejes ahí pensando, falta mucho para octubre, para colmo todavía. No, pero vas a ser el primero, el primero. Bueno, gracias, gracias Gaby. Bueno, rápidamente repasamos, nombre y apellido. Micael Ochoa. Carla Meina. Valeria Macías. Hernando Mayer. Rogelina Almeida. Catania Jera. ¿Tu nombre? Esperanza. Esperanza. Paula Basso. Martina Catana. Bueno, gracias por haber venido, gracias a ustedes que siempre se molestan en traer a los chicos, venir aquí al canal, para nosotros es un gusto, realmente nos sentimos súper cómodos, así que muchas gracias y ojalá que pronto vuelvan de nuevo. Muchísimas gracias a vos y recordamos a todo Hernando que la Escuela de Gimnasia Artística sigue con las puertas abiertas para todo aquel niño de Hernando que quiera inscribirse en nuestra institución, es algo que se trabaja día a día y que se trabaja, no importa, o sea, si entramos en marzo, en febrero, en abril, o sea, el trabajo es individual. Siempre se está a tiempo. Siempre se está a tiempo para empezar. Gracias por venir. No, gracias a vos. Chicos, vamos a hacer un cierre de tanda, vamos, no hace falta que lo practiquemos porque esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Bueno, esto es Radio Imagen, un programa de radio pero con... Imagen. Si la saben de memoria. Vamos a la tanda, P.